respuesta de la 3 por ahí nos dicen que en el gráfico mostrado ya dice que bc con ad dice que son paralelas además a b con a es igual a 4 y me piden que calcule la base media del trapecio abcd no mira para poder calcular pues la base media necesito la base menor con la base mayor si o no porque la base media es igual que la mediana y la mediana es semisuma de las bases listo muy bien entonces vemos por acá no a b cuánto vale a b vale 4 y a e cuánto vale vale 4 si o no ya ahora yo quiero que tú observes por acá profesor este segmento es altura y además que viene ser bisectriz y yo te pregunto si esta es altura y es bisectriz este segmento con cuántos funciones más le debíamos añadir dos más que vendría a ser mediana y vendría a ser qué cosa mediatriz pero ese siempre y cuando esta alturita o este segmentito llegue hacia el lado no paralelo de un triángulo isósceles que ya lo habíamos visto un montón de veces entonces por acá que que debemos hacer vamos a prolongar dc listo vamos a prolongar dc y vamos a prolongar a b listo lo estamos prolongando hasta acá y fíjate bien vamos a decir entonces que se tiene este triángulo no se tiene el triángulo rad donde evidentemente este segmento está funcionando como altura y como bisectriz por lo tanto puedes decir que este segmento con este segmento son iguales porque aparte de altura y de bisectriz es mediana y al final mediatriz no ya está qué más qué más qué más qué más qué más ya pues fácil tengo 37 y este de acá cuánto vale vale 53 pero como ves ella de son paralelas el 53 a dónde pasa a esta posición ya qué más ya pues si tengo 37 acá completas los 90 y este de acá cuánto vale vale 53 y ya está pero fíjate acá algo ya fíjate acá algo profesor mire yo tengo 37 ya que tengo acá tengo 53 pero fíjate bien al frente 53 quién está 4 y al frente 37 quién tiene que estar tiene que estar 3 o sea que al final por teorema de pitágoras o por el triángulo notable 53 37 90 cuánto vale este 5 porque puedes aplicar ahí pitagoras o puedes aplicar ahí pitagoras o por si acaso no qué más profe este vale 4 y este vale 1 pero tengo 53 53 entonces este de acá cuánto vale vale 1 si o no allá entonces bc vale 1 pero profe al frente 53 quién está 4 la hipotenusa cuánto vale vale 5 porque porque recuerde que estamos trabajando con triángulos notables ahora sí ya podemos trabajar con la médica con la base media recuerda que la base media también se le llama mediana pero la mediana viene ser igual a qué cosa a la semisuma de las bases que en este caso sería 1 más 5 sobre 2 que cuánto me sale me sale 3 no y ya está o sea cuál es la respuesta del problema número 3 viene ser y ya está o sea cuál es el problema número 4 viene siendo la base media pero también se le llama la base media